Lo que nosotros queremos ahorita y queremos pedirle, comentarle a la Secretaría de Educación es el nombramiento de dos maestros temporales. Temporales durante el periodo que los maestros que se fueron por cuestiones de sindicato vuelvan a la institución, que es un periodo de cuatro años. Los llevamos solicitando desde el inicio del calendario escolar, o sea, desde ya hace cuatro meses. Bueno, han pasado ustedes sin los maestros todo este periodo, ¿cómo ha sido la situación? Pues la verdad es que ha sido bastante grave y nos encontramos que el día de hoy teníamos un simulacro de los simulacros que se hacen en el colegio y uno se pregunta, ¿qué hacen los muchachos de noveno sin una sola hora de matemáticas que han tenido este año? No han tenido una sola hora de matemáticas, ¿qué van a hacer ellos en ese simulacro? O nosotros mismos, nosotros nos encontramos que muchísimas preguntas son de estadística. ¿Qué hacemos nosotros los que no vemos estadística entonces?